SÍNTESIS INFORMATIVA El secretario titular de la CONARE confirmó que recibieron el pedido de refugio de cuatro ciudadanos bolivianos y el mismo será estudiado en la siesta prevista para hoy en la capital del estado paraguayo. Transporte espera el decreto. En el término de diez días el transporte nuevamente se reunirá luego que salga el decreto supremo anunciado por el gobierno donde se dará competencia al municipio para fijar las tarifas del transporte público. El sector entrará a la negociación con la tarifa que salió del estudio técnico de la ATT que es de dos dieciséis. El consejo anunció que la tarifa debe mantenerse en uno cincuenta. Mientras tanto la población sigue quejándose sobre los veinte centavos que no dan de cambio. Incremento salarial del diez por ciento. La dirección del trabajo recibirá hoy la instructiva sobre el incremento salarial del diez por ciento. Todo se está basando en la reglamentación de la ley que define el incremento salarial que será publicada en el transcurso de esta semana. Basura en la ciudad. Gustavo Segarrundo, gerente general de Ema Cruz, manifestó que la acumulación de basura en la ciudad se debe a los más de nueve días de paro de transporte. El servicio se hizo irregular y se recolectan de cuatrocientas a quinientas toneladas por día. Lo que significa que al momento hay un excedente acumulado en la ciudad de dos mil toneladas de basura sin recoger. Se han habilitado dos turnos y personal para poder normalizar el servicio en los próximos días. Después de la catástrofe, a tres días del terremoto en Japón, cientos de socorristas continúan con los rescates. La trágica historia de Irumitsu Sinkawa causa emoción después de ser arrastrado al mar mientras colgaba del techo de su casa. El tsunami se llevó a su esposa y por dos días flotó a la deriva en aguas. La emergencia generada por el devastador terremoto y el tsunami que causaron muerte, pánico y destrucción en Japón. Tienen un ingrediente que aún genera más alarma. La gravísima causa nuclear que provocó el sismo. Ya explotó un segundo reactor y hay temor de que otro más emita una fuga radioactiva. La esperada foto. El beso de Shakira y Piqué. Tras varios meses de especulaciones y el ofrecimiento del pago de 100.000 euros por una imagen que comprobará su romance, la revista colombiana Caras difundirá en su próximo número la fotografía de la pareja más mediática del año. La imagen habría sido tomada en el festejo del cumpleaños de ambos. Tanto Shakira como Gerard Piqué cumplen años el 2 de febrero. Ella festejó los 34, mientras él los 24. Síntesis informativa.